El TECOBA junto a los colegios de enfermería Castellón, Alicante y Valencia critican la gestión que ha llevado a cabo la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ante la pandemia mundial que está teniendo lugar estos días. La organización colegial rechaza el procedimiento de la Administración Sanitaria Autonómica desde antes incluso de declararse la crisis, por las palabras de Ana Barceló que molestaron al sector sanitario en las que atribuía el contagio de los profesionales de la salud por causas ajenas a la falta de protección en los centros y por los compromisos que prometía en la reunión mantenida con los representantes del TECOBA y sus colegios. El TECOBA sostiene que se quiso mejorar la imagen de la Consellería ante las críticas negativas que está recibiendo. La organización colegial justifica esta postura ante las numerosas quejas y testimonios de sus colegiadas sobre la falta de materiales de protección, lo que les plantea la duda de no conocer el paradero de todos los recursos que la Consellería asegura está recibiendo y así hace constar en imágenes. Del mismo modo conciben con estupor la reincorporación de los sanitarios a su trabajo antes del tiempo establecido por la cuarentena. A estas razones se une el retraso de los test de detección para personal sanitario, el reparto cuestionable de las donaciones de empresas y particulares y el mal estado de algunos recursos de protección para las enfermeras. Por último el TECOBA y sus colegios detectan también descoordinación que se aprecia en la confección de protocolos, en su comunicación y en la creación de una red de información eficaz y eficiente. Actualmente la Comunidad Valenciana supera la media nacional de contagios entre los sanitarios, unos 1.300 profesionales. Por ello lamentan esta gestión y reclaman hechos concretos y reales con urgencia. Actualmente la Comunidad Valenciana supera la media nacional de la Comunidad Valenciana supera la media nacional de la